La unidad educativa doctor Gonzalo Abad Grijalva, dirigida por el licenciado Jorge Romero Loaiza, entregó placa de gratitud al alcalde Jose Cueva González por su constante apoyo brindado en beneficio de la niñez piñaciense. Igualmente, el primer personero municipal, mediante emotivo discurso y acuerdo institucional, hizo un reconocimiento público a dicha institución educativa en la ceremonia especial cumplida el martes 4 de junio en el Salón de la Ciudad, con motivo de la celebración de las bodas de oro de tan prestigioso centro educacional. Cuando se rinde homenaje a una institución educativa, quienes ocupan el rol protagónico son los maestros, justamente, como conductores y orientadores de las conductas de los niños, una tarea sublime que reclama capacidad, vocación y una entrega total. La gestión positiva de los maestros como sembradores de conocimientos, inculcando siempre tomar los caminos correctos en la vida, inculcando siempre la práctica de la verdad y del bien, por sobre todas las cosas, los prestigia, los prestigia personalmente, los prestigia por su vocación, a todos quienes cumplen con esta noble misión y a la institución que colectivamente representan. Este es el caso de la unidad educativa doctor Gonzalo Abad de Lijalba, que hace 50 años nació como escuela para que se impartan en sus aulas las sabias enseñanzas de vosotros, estimados maestros. Se creó para responder a la necesidad fundamental que tenemos los pueblos de que se eduque a las presentes y a las futuras generaciones. Nació como un reto y nació como un desafío. Ese reto y ese desafío se ha cumplido y se sigue cumpliendo positivamente, como reiteramos, gracias a la capacidad, vocación y entrega de los distinguidos maestros. Por esa razón, cuando ha transcurrido 50 años de estar sirviendo con las luces del intelecto y principalmente de la bondad, de la entrega, de la pasión por educar en principios y en valores a nuestros queridos niños, reciban nuestra fraternal felicitación a todos quienes durante la trayectoria de 50 años supieron cumplir como maestros y el homenaje también a quienes actualmente laboran en esta querida y noble institución, que cumplen con la sublime orientación de preparar a los futuros hombres y mujeres que trabajarán por el bien de su patria chica, de nuestra provincia y de nuestra patria. Con la verdad, estimados amigos, amigas, señoras, señores, se alcanza la credibilidad. Con la credibilidad se alcanza el prestigio. Con el prestigio se adquiere influencia. Con la influencia se alcanza el sano poder para encontrar el éxito en todas las funciones encomendadas en los distintos momentos de la vida. De ahí que el prestigio alcanzado por la unidad educativa en los 50 años de existencia es el claro producto del trabajo creador de las maestras y los maestros y de todos quienes de una u otra manera han contribuido en su condición de autoridades, dando ayuda para que este centro de saber se ubique en un sitial reconocido a nivel cantonal y provincial. Para nosotros, que hemos tenido la suerte de nacer en esta bella tierra, constituye un momento de intensa felicidad el poder compartir estos momentos tan importantes para tantas y tantas generaciones de maestras, de maestros, de padres de familia, de alumnas y de alumnos que han tenido la suerte y el honor de educarse en este prestigioso centro educativo. El alcalde, tras señalar otros conceptos ensalzando a las maestras y maestros cultivadores del bien y formadores de conductas, entregó un acuerdo de reconocimiento de parte del Gobierno Municipal de Piñas a la unidad educativa Dr. Gonzalo Abad Grijalva. Agradeció por la placa de gratitud entregada en dicho acto a su persona por su invalorable y constante apoyo brindado a dicha unidad educativa en beneficio de la niñez piñaciense, gesto que se concretó por intermedio de la profesora licenciada Mari Aguilar Romero. En la sesión solemne, se entregaron placas de reconocimiento para el actual y para los ex directores del plantel, a los autores de la letra y música del himno a la escuela, licenciado Alfonso Pineda y Vicente Toro respectivamente, al ex alumno ingeniero Walter Solís Valareso, actual secretario nacional del agua, a la asambleísta Rocío Valareso, que por intermedio de su representante, impuso la condecoración al pabellón institucional. La vice-prefecta Teresa Rodas, en representación del prefecto ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, entregó una placa de reconocimiento al plantel, igual lo hizo el director de educación magíster Manuel Jaramillo.